frena de eso noticias estamos en brisas del golf cerca a la mansión que ha salido en redes sociales donde se ha planteado que es de genaro lópez vamos a verificar la falsedad de esta información de pseudo periodistas y de medios de comunicación que se prestan al macabro juego de desinformar a la comunidad esta es la residencia que se le atribuye supuestamente a genaro lópez esto es mentira es la cobarde campaña de odio contra los trabajadores que fomentan personajes como juan carlos tapia álvaro alvarado flor misrachi y los grandes propietarios de las grandes televisoras y medios de comunicación con intereses en la construcción no tienen argumentos y recurren a la calumnia basta de mentiras basta de infamias frena de eso noticias y Gracias por ver el video.